Vamos a ver las cosas que promueven que el potasio se meta a la célula y las cosas que promueven que el potasio se salga de la célula o digamos que se quede en el intesticio, que no se meta a la célula. Entonces vamos primero con las cosas que hacen que el potasio se meta a la célula. Aquí está la célula. ¿Qué cosas van a hacer que el potasio entre a la célula? Entonces primero tenemos la hipoosmolaridad, hipoosmolaridad. Recordemos que la osmolaridad normal del plasma, lo normal. Lo normal es de 285 a 295, o sea un poco menos de 300 mil osmolios. Eso es lo normal. Si el paciente tiene hipoosmolaridad, o sea menos de 285, el potasio se va a meter a la célula. Otra, que el paciente tenga alcalosis. Si el paciente tiene alcalosis, el potasio se va a meter a la célula porque si tenemos alcalosis, eso es una disminución de las hidrogeniones. Y recordemos que tenemos en la célula un transportador por donde puede pasar potasio y puede pasar hidrogenión. O sea, es un transportador que puede hacer que el potasio se meta o que el potasio se salga, pero haciendo lo opuesto de la hidrogenión. Por ejemplo, aquí, si el paciente tiene disminución de las hidrogeniones, aquí en el intersticio, ¿qué va a tratar de hacer? Sacar hidrogeniones de las células para ponerlos aquí y que aumente la concentración de hidrogeniones, o va a tratar de meter hidrogeniones a la célula y que disminuyan más las hidrogeniones. Va a tratar de sacar hidrogeniones aquí al intersticio para que aumente, bueno, no para. Pero así va a aumentar, así va a aumentar la cantidad de hidrogeniones aquí en el intersticio. Entonces, si tenemos una alcalosis, las hidrogeniones se van a salir de la célula, las hidrogeniones se salen de la célula y el potasio tiene que ir en dirección opuesta. Entonces, el potasio se va a meter. Si las hidrogeniones se salen, el potasio se mete. Entonces, la alcalosis promueve que el potasio se meta a la célula. Otra, la estimulación beta-agrenérgica. Esta es la bomba de sodio y potasio. Aquí está la célula. La bomba de sodio y potasio mete dos potasios y saca tres sodios. La estimulación beta-agrenérgica lo que hace es más actividad, más actividad de la enzima, más actividad de la enzima. Entonces, más potasio se va a meter y más sodio se va a salir. Entonces, estimulación beta-agrenérgica. Otra, la insulina. La insulina promueve que el potasio se meta a la célula. La neumotecnia para acordarnos que la insulina promueve que el potasio se meta es Insuline. Insuline shift. Shift potasio. Into cell. Esto es que la insulina shift es como que gira, o sea que la insulina hace que el potasio se meta a la célula. Into es adentro de la célula. Entonces, tenemos IN, IN. Insuline shift potasio into cell. Entonces, insulina hace que el potasio se meta a la célula. Esa es la neumotecnia. Ahora vamos con unas cosas que prueben que el potasio se quede en el intesticio. Primero tenemos los digitalis. Digitalis que son medicamentos que se utilizan para aumentar la contractilidad, como es, por ejemplo, la digoxina. Digoxina. Esto es porque la digoxina bloquea la bomba de sodio y potasio. Entonces, si tenemos bloqueada la bomba de sodio y potasio, entonces el potasio no se mete y el sodio no se sale. Entonces tenemos más potasio aquí en el intesticio. Otra. Ah, bueno, esto es porque se bloquea la bomba. Si la hiposmolaridad promovía que el potasio se metiera, entonces lo opuesto, la hiperosmolaridad, la hiperosmolaridad, hace que el potasio no se meta. Entonces vamos a tener potasio aquí en el intesticio. Otra es la lisis, lisis de las células. Porque recordemos que tenemos más concentración de potasio adentro de la célula que afuera de la célula. Si tenemos que la célula se rompe, entonces se va a liberar potasio aquí en el intesticio. Entonces, cualquier lisis, ya sea una rhabdomiólisis, rhabdomiólisis como puede ser, por ejemplo, pacientes que estén tomando estatinas o pacientes que han hecho muchísimo ejercicio, que se le estén rompiendo las fibras musculares o cualquier tipo de lisis celular. Ahora aquí hay que tener cuidado. Cuando vamos a pedir estudio de laboratorio, hay que sacarle sangre de la vena al paciente. Siempre que, bueno, sacamos sangre de la vena del paciente y ponemos la sangre en un tubo. Entonces, aquí está el tubo. Aquí está el tubo. Y digamos, aquí está la jeringa. Aquí está la jeringa. Entonces, cuando vamos a poner la sangre que ya sacamos del paciente al tubo, tenemos que ponerlo de tal manera que la sangre caiga así. Caiga así, sin que toque las paredes del tubo. Porque si toca las paredes del tubo, voy a poner el caso donde toquen las paredes del tubo. Si toca las paredes del tubo, o sea, así lo direccionamos hacia la pared del tubo. Entonces, ¿qué es lo que contiene la sangre? La sangre contiene los electrolitos y todo eso que es lo que vamos a medir, pero también contiene los glóbulos rojos. Entonces, aquí va la sangre que choca con la pared, va chocando con la pared. Si el glóbulo rojo choca con la pared, pues se va a destruir. O sea, el glóbulo rojo, digamos, se va a pegar y se va a destruir. Entonces, si el glóbulo rojo se destruye, como ya dijimos, tenemos más potasio adentro de la célula que afuera de la célula. Si tenemos que esto destruye a los glóbulos rojos, entonces se libera potasio aquí en el medio del tubo. Entonces, cuando estamos viendo la concentración de potasio y todo esto, vamos a tener más potasio aquí en el tubo. Más potasio aquí en el tubo porque se rompió el glóbulo rojo y se liberó el potasio. Entonces, hay que tener cuidado que cuando sacamos sangre de la vena del paciente y lo vamos a poner en un tubo, la sangre tiene que estar direccionada a que vaya exactamente al fondo sin tocar la pared del tubo. No hacerlo así. Entonces, esta no. Esta sí. Porque si hacemos esto, el glóbulo rojo se puede pegar, puede chocar con las paredes, se destruye, se libera potasio y entonces nos va a dar un aumento de la concentración del potasio de lo normal que tiene el paciente. Entonces, podemos decir que el paciente tiene hipercalemia cuando no lo tiene. Nada más puede que se rompe el glóbulo rojo. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Por eso, el lisis de la célula hace potasio en el intesticio. Otra, si la cálosis promovía que el potasio se metiera a la célula, la acidosis promueve que el potasio se salga de la célula. Esto es, tenemos, aquí está la célula, y dijimos, ahora si tenemos un aumento de hidrogeniones, ¿qué es lo que va a tratar de hacer la célula? ¿Meter hidrogeniones aquí a la célula para que disminuya la concentración de hidrogeniones si es que ya tenemos muchas aquí? ¿O va a tratar de sacar hidrogeniones y que aumente la concentración de hidrogeniones aquí? ¿Va a tratar de meter hidrogeniones a la célula para que disminuya, o bueno, para que disminuya la concentración de hidrogeniones aquí, tecnológicamente? Entonces, si al tener una acidosis, las hidrogeniones te van a meter a la célula, el transportador tiene que ser lo opuesto con el potasio. El potasio se va a salir. El potasio se va a salir. Entonces, cosas que promueven que el potasio esté afuera, acidosis. Acidosis. Otra, las quemadas. Las quemadas, porque aquí tenemos aumento, aumento de succinilcolina, succinilcolina, que es una enzima que todavía no se sabe bien, pero promueve que el potasio se salga. Otra, si la estimulación beta adrenérgica aumentaba la actividad de la bomba de sodio de potasio y promueve que el potasio se metiera. Si tenemos, o sea, un beta bloqueador, un beta bloqueador, entonces, aquí estaba la bomba, que mete potasio, mete potasio, y saca sodio, si damos un beta bloqueador, estamos inhibiendo, inhibiendo la actividad de la enzima, inhibiendo la actividad de la enzima, entonces, menos potasio se va a meter, o sea, vamos a tener más potasio aquí en el intesticio. Entonces, beta bloqueadores, si la insulina promueve que el potasio se meta, entonces, una deficiencia de insulina, una deficiencia de insulina, promueve que el potasio, o bueno, no hace que el potasio se meta, entonces, el potasio se va a quedar aquí afuera de la célula. Y, ¿qué pasa cuando tenemos una disminución de la insulina, o cuando tenemos resistencia a la insulina? Es cuando el paciente tiene aumento de glucosa, aumento de la glucosa en la sangre, aumento de glucosa en la sangre. Y ya, entonces, tenemos cosas que promueven que el potasio se meta a la célula, y posmoralidad, alcalosis, estimulación beta-adrenérgica, y la insulina. Cosas que promueven que el potasio se salga, o que no se meta a la célula, digitalis como la digoxina, porque se bloquea la boba de sodio y potasio, hiperosmolaridad, lisis de la célula, ya sea la abdomiólisis, entonces, aquí, cuidado, cuando ponemos sangre en un tubo, asiosis, quemadas por el aumento de succinilcolina, estimulación beta, bloquear, bloquear la estimulación beta-adrenérgica, o sea, dando beta-bloqueadores, y una disminución de la insulina, que nos hace un aumento de la glucosa. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!